Hola, buenas noches, Claudia de Icaza, Luis Magaña, este jueves tres de diciembre ya. Hola a todos, tres de diciembre, nos acercamos al cumpleaños de Lupis, no sé que tenga, va a ser un pachangón de los que estamos viendo que hacen todo mundo, pero pues eso lo dejamos para cuando sea nota, ¿verdad, Lupis? Pues sí, pero no, no, fíjate, ninguno pachangón con el COVID, lo único que tengo es un menú extenso. Oye, lo que sí te voy a suplicar es que si haces maridaje, me mandes una cajita con muestras. Algo rico, ¿no? Algo rico, caray. Pero bueno, pues ya, ya veremos. Oigan, lo que es muy buena noticia es que ya se autorizó la vacuna en Reino Unido. Van a ser los primeros en ponérsela y eso es una súper noticia, la vacuna de Pfizer finalmente, ¿no? Van a ser más de cuatro millones de personas a las que vacunen de manera continua. No va a tener un costo para la gente en realidad porque lo van a absorber los emblemas de seguros que tienen por allá, o sea, ya saben que cada quien tiene su propio emblema en distintas compañías. Son como un sticker que tienes en tu en tu credencial de lector inglesa, digamos, el correspondiente. Y entonces la gente pasa con ese emblema y los pueden ir vacunando en la clínica que les corresponda de acuerdo al seguro que han pagado durante más de cinco años. Me parece que está bueno, pero oigan, yo no sé, o sea, a lo mejor les voy a resultar bien incómodo, pero a mí, a mí, Luis, me sigue pareciendo que yo no sé qué tan seguro es, a raíz de la autorización que faltaba de la OMS, que les falta un filtro, ponérsela todavía. O sea, a mí me da miedo. Yo no. Bueno, pues ya veremos, ya veremos, ya veremos. A mí me la pongan ya. Es más, que me pongan dos, la de Luis y la mía. No, por lo pronto pónganse la de la influenza, si la consiguen, pónganse la influenza, que ya está mucho más que probada esa vacuna. Es que así ya me la puse. Y si se quieren esperar seis meses a la de a la otra, pues está bien. Ahora los ingleses, la ventaja que tienen es que se paga un seguro social y a todos, no importa el tiempo que tengas, pero a todos se les va a aplicar esa vacuna y el mayor interés del país es erradicar las enfermedades. Así que ojalá si llegue a México y ojalá la tengamos pronto y ojalá nos podamos vacunar y en el nombre sea de Dios. In the name of God. Oigan. Y en el nombre sea de Dios fue, pues se acuerdan que fue el Señor de los Cielos, Camila, la primera temporada de esta serie narcoserie de Telemundo, la primera temporada era muy buena, causó un impacto fuertísimo y demás, la dos un poquito. Y conforme fue pasando, se fue quedando con sus fans, pero fue decayendo. La verdad es que ya se volvió repetitiva. Pero lo importante era que el Señor de los Cielos, precisamente el Señor de los Cielos, ya no estaba. Ya nadie hallaba. Ya nadie sabía dónde andaba Rafael Amaya. Y pum, que sale Julio César Chávez y dice, aquí, 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 aquí lo tengo yo. Aquí lo tengo yo. Y estuvo rehabilitándose en la clínica de Julio César Chávez, lo cual está padrísimo, qué bueno, qué bueno por él y ojalá regrese pronto a la pantalla, ¿no? Yo lo vi muy bien en la imagen que vi junto a Julio César Chávez, que además, te voy a decir, a mí sí me da confianza esa rehabilitación que tuvo Rafael Amaya, porque hay que recordar que también el dueño de la clínica, pues también tuvo sus problemas, ¿no? Y se ha... Claro, por eso lo hizo, sí. Entonces, yo creo, le vi muy buen semblante a Rafael Amaya. Me da mucho gusto porque después de haberse creído el personaje, de haber caído en el personaje, terriblemente como muchos actores lo hacen, y es lo peor que pueden hacer porque si el pinche personaje es que dio un no, no mames, cabrón, se va a estar en el mismo infierno. Pero bueno, gracias a Dios, Rafael Amaya, que es joven, guapo, estaba muy abotagado, ahora lo vi más definido en sus facciones, la verdad me dio mucho gusto, neta. Qué bueno, qué bueno por él. Estoy totalmente de acuerdo con Claudita y también contigo, Milups. O sea, yo creo que la magia de quien se pueda caer o no, o resbalar en alguna adicción, en algún exceso, está en levantarse. Rafael lleva tres levantadas, lo cual me da muchísimo gusto por él y las que se necesiten. O sea, porque en realidad sí ha logrado recuperar lo perdido cuando lo perdió, que no fue muy agradable. Y en esta última ocasión, no solamente perdió un contrato con Telemundo millonario, sino que además terminó en malos términos con su propia familia, con la mujer con la que vivía y con sus amigos. O sea, entonces le está costando un poco de trabajo sanar su alma y evidentemente acomodar las cosas de nuevo. Pero la vida es tan sabia y tan sorpresiva a veces que fíjense lo que le vino a pasar. En el momento que Julio César lo saca del clóset de la rehabilitación, inmediatamente al día siguiente, según me cuenta su manager, que es un venezolano que vive en Nueva York, le llamaron, pero así a como van, de Televisa y de Univisión para ser dos posibles personajes. O sea, eso sucedió ayer, lo cual es muy interesante porque quiere decir que están en todas y quiere decir también que saben quién les vende y qué les vende. Lo sorprendente es que uno de los personajes, que no voy a decir cuál de los dos, porque entonces sí me va a matar Manuelito. O sea, pero uno de los dos personajes. Suelta, suelta. Es de un es de un homosexual encarcelado tipo Orange is the New Black. Ok, así como del estilo. Ajá. Que resulta que adentro no solamente empieza a redimir personas con adicciones, sino que además se enamora de su abogado de oficio. Es una chucada. Una chucada. Suena muy bien. O sea, yo le decía al manager que si yo fuera él, agarraba ese personaje porque lo va a despegar totalmente del Señor de los Cielos y además lo va a poner en otro tono dramático porque este güey sufre y sufre y sufre y sufre. Según me contó, o sea, se avienta los primeros. Bueno, tiene 45 capítulos de 90. Ok. Y los primeros 10 capítulos se la pasa chillando parejito. Después tratando de interrelacionarse con la familia. Así que creo que Rafael cayó en blandito. Hay mucha gente que cae parada cuando se resbala, lo cual me da muchísimo gusto que sea así. Y lo que me pareció un poquito violento, aunque creo que pudo haber sido consensuado, es que este, o sea, Julio César pusiera. Así es. Y lo voy a poner a boxear en mi clínica también. Sí, salió de rehabilitación y además lo voy a poner a boxear. Hombre, es una belleza, ¿no? O sea, ayúdame, compadre, y sácame del closet de un chingadazo. Oye, pero está bien. A lo mejor yo creo que, fíjate que está bien. Al final se lo va a agradecer. Sí. Y el box siempre además es un súper deporte. Súper disciplina. Oye, para quien los hace bien, ¿eh? Porque yo no me voy a poner unas cotizas. Eso sí, eso sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero bueno, eso es una buena noticia. Me parece un buen cierre de año para Rafael Amaya, que se haya rehabilitado, que esté bien y que tenga proyectos en Puerta de Sustá. Me parece muy bueno. Oigan, y un proyecto que por fin se estrena el día de mañana es la Mansión Solís, que es el Hotel Boutique de Marco Antonio Solís, allá en Morelia. ¡Guau! ¡Guau, qué padre! Un proyecto que tiene ya un... Ajá. No, 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 te escucho. Es un proyecto que ya tiene algunos años planeándolo. Ya pues ya se puede, a partir creo que de la semana que entra ya se puede ir, la inauguración es mañana, pero el chiste es que es un proyecto que él tiene hace ya como tres años, un poquito más. Y me da mucho gusto por la familia Solís. Es brutal, le quedó brutal, Lupita. Digo, yo no he visto el lugar, obviamente no lo conozco, y tampoco han hecho las famosas esas, este, convivencias virtuales que le sacan un video y te llevan a recorrer el lugar en el... ese todavía no lo hacen. Creo que se lo estrenan mañana, pero las fotografías y el concepto, como me lo chismearon, está brutal. Me estaba diciendo la chicuela, fíjate qué visión de Marco Antonio. No cae duda que Marco Antonio, Marco Antonio y Cristi, por eso hacen tan buen equipo. O sea, se les ocurrió primero hacer un hotel boutique porque tenían un este, un, un uso de suelo y un permiso de construcción para hacer un spa. Así empezó el pedo hace tres años. Pasados los días, decidieron ponerle algunas habitaciones que se convirtieron en cuarenta y tantas, tipo colonial, porque parece como un casco de hacienda, está bellísima la construcción. Y dijeron, bueno, vamos a poner un alberquita, alberquita, güey, pinche albercononón con azulejo italiano. Ya no, o sea, ya sabrás, ¿no? Le empezaron a meter feria, pero ya la gotita que derramó el vaso y la cerecita del pastel fue cuando dijo Marco Antonio, y si le ponemos un estudio musical para que haya un área especial para las personas que quieran hacer cohabitación mientras graban sus discos y les damos todo el servicio, o sea, comida, hospedaje, estudio, producción, equipo, ingenieros, no mames, o sea, es el negociazo. Yo no canto ni grabo, pero me voy a ir allá a grabar. Claro, claro, por supuesto que sí, pues mañana veremos entonces cómo, cómo va todo y ya veremos luego los reportes de todos y las fotos y demás, pero felicidades de todos. Oye, y hablando de, de, pues no, hablando de, pues no, no, no viene al caso, pero eso era una buena noticia y eso me da gusto, porque no todas las noticias están buenas, fíjate, vi, estaba viendo que Michelle Rubalcaba entrevistó a Giovanni Medina, me lo mandaste, Clau, en YouTube. A ver, la buena noticia aquí es que yo creo que es una buena entrevista, está en forma, está con tranquilidad, Giovanni se ve como sin pasiones, yo no sé si dice totalmente la verdad o si miente de alguna forma, pero te deja puntos muy claros y muy lógicos que, pues te dejan pensando si efectivamente Ninel es la que está actuando mal. Tú me la mandaste, Clau. Mira, Lupis, fíjate bien, tenía yo como insomnio, entonces, pues obviamente me volví a levantar, la verdad me hice un café y me pongo a revisar mis tweets y alguien me había mandado este, este, esta entrevista, alguien de mis seguidores, me pongo a verla, espérame, espérame, terminé dos y pico de la mañana que fue, que me vayó madres antes de haber dicho esta loca, o alguien que estuviera despierto a las dos de la mañana en Twitter, porque la verdad, luego, luego, la recomendé. ¿Por qué la voy a recomendar? Ojo, yo ya había dicho, no es la primera vez que lo digo, que el trabajo de Michelle Bubalcaba me gusta, que es un cuate que sí tiene una estructura, a mí me vale de dónde venga originalmente en cuestión de conocimientos de periodismo. Yo lo único que puedo decir es que es un cuate que sabe perfectamente bien uno, qué es lo importante de preguntar, López, no sé si lo notaste, pero punto por punto, hazte de cuenta, la estás viendo la entrevista y dices, puta, donde se le vaya esta pregunta, si me explico, por la conducta y la actitud de Giovanni, estamos mal, y sin embargo, iba punto por punto. Otra cosa que me dice. De Michelle Rubalcaba, es que es muy frontal, muy frontal, pero ojo, es un cuate muy educado, me explicó, no es el confrontante de, a ver, ahorita te voy a aventar esta para, como muchos periodistas que creen que así es el rollo, ¿no? O sea, te la aviento y te la va a avivar. Sí, 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 incomodar, incomodar al entrevistado. Exacto. Exactamente. Y porque además es, esa, esa es una virtud, Lucas, y te voy a decir por qué, porque entonces a medida que te, que vas, vas confrontando, pero de esa manera, vas haciendo que el entrevistado se abra. Ok. Entonces, me encantó la entrevista de, estoy tratando de hablar de esa entrevista primero del trabajo de, de Michelle Rubalcaba. Ojo, me encantó la entrevista que hizo este cuate, muy completa. Síganlo en su canal de YouTube, ¿eh? Ahí está. Ajá, exacto, la pueden ver, dura bastante, o a lo mejor a mí se me hizo larga por el. No, dura una hora, cincuenta y siete minutos. Por la hora, pero de cualquier manera la puedes disfrutar. Dos, yo no estoy con Giovanni Medina, pero alguien que vea la entrevista, fíjate lo que es ayudar a, querer ayudar a alguien, o pasarlo a joder. Neta. Y ya no voy a hablar de, ya no voy a decir nombres, porque la gente va a entender. Si alguien entrevistara a Ninel y la fuera llevando así. A la mejor, Ninel empezaría ella misma a cuestionarse y a darse cuenta dónde están sus errores. Neta. Porque lo único que dejó ver Giovanni, y no es la primera vez, yo ya lo he escuchado en otras ocasiones. Y como tú dices, Lupis, no sabemos, no lo conocemos, pero un cuate perfectamente claro en las ideas que quiere, las ideas y lo que quiere hacer llegar a la gente con relación al hijo y a la situación del hijo, ¿ok? A mí me sorprendieron muchas cosas que dijo Giovanni y que te voy a decir algo. Si checan, yo siempre digo, hay que ver cronología y cómo está documentado. Cuando él agarra y dice, en algún momento, no me voy a alargar más, que él tiene una relación cercana ya con los abogados de Ninel, y que en ese momento, bueno, que venga Ninel, me explicó, que Ninel le dice a sus abogados que no, y que entonces arregló un seguido Ninel, ya está en su pinche rollo de su luna de miel. En su viajecito que se aventó, ¿ok? Sí, sí, sí. No es la luna de miel, en su viajecito que se aventó. Entonces, lo puedes checar, y cuando oyes hablar a Giovanni, en este sentido, dices, es que sí es cierto. Lo que está perdiendo Ninel, en este momento, es que su salida de tanto dolor maternal, güey, lo está canalizando en su instinto de Barbie. Y estamos mal. Punto. A mí me encantó la entrevista, y alguien que entrevista así, y alguien que responde así, es infinitamente más fácil de convencer que lo que hacen Ninel y sus abogados, que por cierto, han de ser pésimos los que tienen. Sí. Pésimos consejeros, pésimos consejeros. Oiga, pero la verdad es que ya vi la entrevista, o sea, la vi con cuidado. A mí me parece que el trabajo de Michelle es impecable, además es un excelente compañero, muy buen ser humano, se trabaja muy a gusto con él, muy trabajador, muy, 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 muy empeñoso. Pero creo, o sea, mi opinión personal, por supuesto, es que la entrevista está muy al modo. O sea, tú me preguntas lo que yo te quiero contestar, y yo te respondo lo que ensayamos y platicamos antes de que grabáramos. O sea, yo así lo percibí, digo, con todo cariño y respeto, pero definitivamente espontánea no se ve, bajo ninguna circunstancia. Y también, o sea, me faltó, este, quitarle el escapulario a Giovanni del cuello. O sea, después de escuchar la entrevista, después de escuchar la entrevista, o sea, es San Giovanni de Emanuel Andia. O sea, es una cosa, o sea, y yo no estoy ni a favor ni en contra de Ninel, o sea, ninguno de los dos son mis amigos, ¿me entiendes? Y me vale una chingada si se están peleando o no. Lo que creo es que, o sea, sí, no, 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 este, no encontré el punto de comparación del que Giovanni pudiera decir algo que no fuera precisamente qué bueno soy, qué bonito soy, cómo me quiero, ah, ah, o sea, creo que, o sea, me quedó a deber en esa parte Giovanni, no Michelle. Creo que Michelle le preguntó lo que Giovanni quería escuchar, lo cual correcto. Sí, claro. Pero, pero, pero sí creo, o sea, que también hay, hay, hay que tomar otra cosa muy en cuenta, o sea, Giovanni estuvo enamorado, tuvo un hijo y vivió con una mujer que era un monstruo y lo descubrió ahorita. Ah, cabrón. Bueno, eso sucede en algunas veces, pero no, no quiere decir que este es el caso. Ahora, a ver, si tienes razón y es el caso de absolutamente todos, yo todavía no conozco un famoso que estando en un problema diga, mi pareja esto, pero yo me equivoqué en esto. Exacto. No he escuchado uno, una sola persona que diga, sí, y yo me equivoqué y a lo mejor yo hice mal esto. Tienes razón, o sea, no hay ningún reconocimiento de culpa y la verdad es que las parejas hay dos partes y los dos cometen errores. Entonces, en esa parte tienes razón. Sin embargo, dice cosas interesantes, por ejemplo, cuando dice Giovanni que Ninel les decía a todos aquí, al personal y a todos, la prioridad soy yo antes que el niño. Eso, pues, eso es fuerte. Eso está violento. Eso es violento. Pero luego qué tal que Ninel, en respuesta, filtra un audio de un chofer que trabajó con ella, diciendo, o sea, escuchando a Giovanni pidiéndole que atestigüe en contra de Ninel porque la quiere perjudicar. Clarito se escucha en el audio, o sea, claro. Yo creo que ahí también hay, o sea, debería haber un freno de mano de parte de los dos. No, pues, o sea, no, es que ninguna de las partes tiene la voluntad de reconocer lo que ha hecho mal, que sería la única forma de conciliar y llegar a un acuerdo. Pero evidentemente a ninguna de las dos partes tiene como interés principal el Emanuel, el niño, por mucho que lo digan. Los planteamientos de cuando escuchamos a Ninel en una entrevista que, Luisito, también es muy a modo y también te voy a decir algo, y estoy hablando la clásica entrevista de Gustavo Adolfo Infante con Ninel, porque lo, el día que Ninel despierte, se va a dar cuenta que esas ayuditas de amigos la perjudicaron durante un proceso que debió llevar de forma diferente. Exacto. Ese es el maldito pero. Y Ninel, pues, también hablando de equivocaciones y de que no te das cuenta de que estás viviendo con un monstruo, pues ella lleva varios monstruos, uno que metió a la cárcel porque le había robado, este, el otro que, que bueno, luego se convirtió en su amigo, este, el hijo de Joan Sebastián, que la llegó a golpear, pero que ya es un amigo. O sea, no será ya lo mejor, un momento de que, un momento ideal para que Ninel diga, está bien, me equivoco en la elección de parejas, me equivoqué, sí, es cierto, y que reconozca alguna culpa y que también Giovanni lo hiciera. Sí, totalmente, totalmente contigo, mi Lupis. Ahí es donde yo creo que puedo coincidir perfecto con la versión, porque, o sea, por supuesto, Ninel podría ser la nueva versión de Ninel Monsters Inc., porque lleva puro pinche monstruo, ¿no? O sea, y los escoge igualitos, con las mismas características y patologías, que deben ser las mismas que tiene ella, y no está hablando el sano, ¿eh? O sea, yo voy al psicoanalista a resolver mis pedos, o sea, pero para poderlo resolver, tienes que aceptarlos, y en el caso de Giovanni es lo mismo, o sea, Giovanni también tendría que aceptar y resolver que está agrediendo a lo pendejo, y que ya es una revancha, y es una venganza, que no lo va a llevar a ningún lugar, porque evidentemente, él tal vez juzga que Ninel no es la mejor mamá que le hubiera gustado, pero es la que le tocó a Manuel. Y él también es el papá, y él la que él eligió para que fuera mamá de su hijo. Entonces, creo que debería llegar un punto de ecuanimidad, o sea, y si no vamos a ser amigos, por lo menos hay que llevar la chida, por el bien del niño, y no quitarle al niño tampoco la oportunidad de ese calor materno que quien quiera que sea tu mamá, en las condiciones de las que viva, como sea, es tu mamá. Entonces, creo que ahí también habría que bajarle dos rayitas, pero de los dos lados, ¿no? Y sobre todo, o sea, yo pienso que una conversación fuera del juzgado, sin niños, aunque fuera por teléfono, sin jueces de por medio, en la que los dos netearan, qué bien les haría. Obvio a mí, que me importa, ¿no? O sea, tampoco, yo creo que en ese momento han de decir, pues, qué bueno por preguntón, pero creo que podría resultarles funcional. Claro. Sí, yo creo, mira, en donde está el punto de la entrevista, y de lo, del contenido de la entrevista, y de la forma de la entrevista, creo que ahí se allanarían muchísimos problemas, si no hubiera, neta, y se los voy a decir, a lo mejor, yo no lo noté, para mí no me pareció, se hicieron las preguntas correctas, y estuve analizando cómo respondía Giovanni. De hecho, no creo que sea el gran actor, como para decir, ay, este, a modo, ahorita ya me pongo, y hago el ojo así, ni nada, en mi opinión. Pero, lo que ocurre con Inel, de todos los malditos días que le entrevistan, y de todos los malditos días que da declaraciones, nadie la está ayudando, ella misma no se está ayudando. Cuando ella, ojo a los mensajes confusos, primero sale en un programa de espectáculos, de su amigo, a decir llorando que no le he visto una puta lágrima, neta, a decir llorando, que quiere a su hijo con ella, y a renglón seguido, la vemos, perdonen, responder en un video que no, que no se va a casar, que lo va a hacer el año siguiente, con sus pestañas de petunia, y al minuto ya se casó, la están entrevistando y le están diciendo todos que está con un cuate que es delincuente, y le vale madres. ¿Qué quiere decir, en este sentido, que a lo mejor Giovanni, por tener al niño, está teniendo más cuidado con su imagen, con las atenciones a su hijo, que lo que podría estar haciendo Miguel? Aguas con los mensajes. Esa es una gran verdad, esa es una gran verdad lo que está diciendo Claudia, porque por lo menos por apariencia, para que el juez no tenga excusa, para que además, o sea, ya déjate que te juzguen los medios y el público, pero para que el juez no tenga ninguna justificación, pues debías modificar tu comportamiento, yo te digo, yo no sé si Giovanni sea un santo o no, yo creo que no, pero por lo menos está cuidando un poquito más en ese aspecto. Y aparte, aparte hay estrategia, porque yo lo primero que me puse a analizar cuando vi la entrevista, fueron varios puntos. En primer lugar, según estoy enterado, porque alguien me lo contó, o sea, Michelle no le solicitó la entrevista a Giovanni, Giovanni localizó a Michelle y le pidió que le hiciera una entrevista. ¿Por qué Michelle? Porque Michelle está enemistado con Gustavo, es la contraparte, y le puede resultar estratégicamente muy útil. O sea, Giovanni sí está aplicando audacia estrategia de ajedrez. Michelle evidentemente hizo muy bien su trabajo, le hizo la entrevista al modo como la requerían, pero, pero, o sea, hay que ver cuál es el camino que está siguiendo Giovanni. Ahí es donde creo que hay que detenerse. Ok, nada más que te voy a decir algo. El camino de Giovanni es ir a los juzgados y te voy a decir, hablando de, le piensa el señor, si le piensa. Claro. Acomoda el señor, si acomoda. Y en la medida en que le piensa y acomoda, yo prefiero que un niño esté con alguien que le piensa y acomoda a una pinche loca cabra que anda en el monte. Llega Giovanni a un juzgado, fíjate, ojo, imagínate la gente que aconseja a a nivel, cabrón. Llega Giovanni, él asume que es el que tiene que tener la la patria potestad del niño y la custodia y todo, espérame, y muestra incongruencias de la señora, porque la señora va en vivo a decir, yo no estoy casada, yo no vivo con nadie. Llega Giovanni con un video de la señora casándose, si me explico, ojo, Ninel la está cagando, no es que la tenga contra ella, pero es tan reverendemente pendeja, que me desespera. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero es que yo creo que sí, él se está equivocando, a lo mejor es un genio matemático, pero en cuestión de cuidar su imagen no lo está haciendo bien. Ni su instinto lo está cuidando, Lupis, porque lo está enfocando en donde no debe. Y yo creo que también cuando te vas sobre la víscera, la riegas, o sea, ese tipo de cosas las tienes que vivir con el cerebro, no con el corazón. Yo sé que es muy difícil separarlo, pero un pleito, un pleito lo vas a perder en el momento que no lo racionalizas. O sea, si solamente lo conviertes en víscera y corazón, ya valió madres, te van a dominar. O sea, tienes que verlo con el corazón frío, cualquiera que sea el pleito, sea pleito familiar, interpersonal, de pareja, laboral, o sea, tienes que verlo con la cabeza fría. Claro, claro, tienes que, claro, tienes que actuar más con la cabeza. Claro. Yo, yo quiero felicitar a Michelle, más que nada, a mi Giovanni, yo voy a destacar algo de la entrevista porque es el contenido que sale de un trabajo bien hecho. Y yo quiero felicitar a Michelle Rubalcaba porque neta, no sé de dónde salió, salió, salió creo que de un lugar donde creo, incluso Gustavo Adolfo Inferte fue el que lo eligió y todo ese rollo, no sé, lo llevó a trabajar, luego pues es que como él era autónomo e individual, siempre lo fue Michelle, siempre defendió sus ideas, su rollo, su opinión, pues no le gustó a Gustavo. Y ahora que se tuvo la gran exclusiva de Giovanni, es Michelle, pero fue, obviamente, Michelle Rubalcaba. Y todavía se dio el mejor. Nunca supimos por qué salió Michelle Rubalcaba, bien a bien. No, sí. Lupis, yo un día les voy a poner, tú dime cuándo y yo te lo pongo. O sea, a un cuate que te puede platicar, neta, porque juega sucio, Gustavo Adolfo Inferte, juega sucio. Y si te puede poner el pie y si te puede hacer algo para que no llegues o para que no estés o para que lo va a hacer. Y yo te puedo poner a alguien que tiene mucha credibilidad en el medio periodístico, que te puede decir cuando menos de cinco eventos que a él le ocurren. ¿Ok? Entonces, lo de Michelle Rubalcaba, se lo debe completamente a Gustavo Adolfo Inferte. Y él, en su primer video, no lo quiso decir. Y en su despedida con él y con Mónica Noguera, obviamente no lo comentó. Pero es obvio que sí. ¡Qué fuerte! Oye, pues hay que poner fecha para eso, ¿eh? Me gusta. ¡Por favor! Programa especial. Hacemos un... No, oye, imagínate, se va a decir que estamos, este... armando. ¡Ja, ja, ja! Oye, antes de seguir con otra nota, ¿ya acabamos con lo de Ninel y Giovanni y eso? ¿Ya? Ya se acabó. Ok, ya no, pues ya se acabó. Pues ojalá que Dios ampare al pobre niñito Emanuel. Bueno, no pobre, pues es un niñito y ojalá le vaya muy bien y lo cuide y lo quieran mucho. Antes de seguir, hay que decir algunas recomendaciones que no hay tantas, pero nos mandaron... Fíjate, nos escribió Edu y Tijerina, pero lo cual me da muchísimo orgullo que nos ve, nos sigue, nos manda mensajes. Es un lindo. Oye, admiradísimo, escritor, bueno, un gran, gran profesional de las letras y nos recomendó, fíjate, Península, de Hernán Lara Zavala, que tiene que ver con la Guerra de las Castas en México. ¿Te acuerdas que fue fuertísimo? Es un evento histórico del siglo XX en México, que fue... Fuerte, creo, creo que sí, si no me equivoco, perdóname si me equivoco. ¿Cómo quedamos que se llamaba el autor? Hernán Lara Zavala, si me ayudan, por favor, o yo lo leí mal, La Guerra de las Castas. Ok. Y se llama Península, yo creo que no, yo creo que tiene que ver con otra cosa. Si me equivoco, Edu, y perdóname, en este instante lo voy a comprar y voy a empezarlo a leer en cuanto acabe que estoy leyendo. Perdón, pero sí es una buena... O sea, el tema es que si nos lo recomendó Edu y Tijerina, el libro es que es un libro de calidad, por supuesto, estoy de acuerdo. Por supuesto, es bueno, y no hay pierde. Luego nos recomendaron también, Eli, nos recomendó La Cara del Ángel, que está bueno, eso es otro libro, hay que leerlo. El libro de... ¿Te acuerdas que hubo una película que se llamaba The Help, que era de criadas y señoras, que fue una película que no sé si estaba Octavia Spencer, o sea, no sé, alguna actriz. Yo no... Acuérdense que mi memoria y este es el momento en que ustedes buscan mi error en el programa, y me lo mandan por... Y me hacen favor de apuntarme y mandármelo por Twitter. En la sección del error de Lupita o los errores... Ah, pero tú que siempre la tienes que dar, tú no como. Muchísimos, pero bueno. Total que me platicaron de este libro que se hace un libro en adaptación, al contrario, que tiene que ver con la película, pues bueno, hay que verlo. Y bueno, oigan, y a ver, esto les va a gustar, porque yo estaba hace dos días o ayer, no me acuerdo que estaba... Ay, perdón, 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 perdón. Estaba viendo... Ay, ya regresé, ya regresé, perdón. Oh, bueno, ya te querías ir a nadar, o qué rollo, qué pasó. Por supuesto, a tomar solecito, pero bueno. Por favor. Y oye, yo... Es la primera vez que publico una foto más atrevida en Instagram, pero son las vacaciones, oye. Y entonces resulta que estaba yo a ver el que veía y demás, y encontré en Apple TV, fíjate bien, esta es una recomendación importantísima para Marjorie de Sousa, Ninel Conde, Giovanni, Julián. ¡Guau! Alejandra Guzmán. ¿Quién más está peleando por sus hijos? Marta Julia. ¿Quién más se pelea por los hijos? Son muchos, ¿no? Yo tenía la lista. La lista interminable. Interminable. Ah, mira, Paulina. Paulina, Rubio, con Colate, Miguel Bosé, con Nacho Palau, Alex Ibarra, que también... Bueno, sus hijos ya están más grandes, pero también tiene problemas. Sí, con la señorita Mar. Bueno, pues a todos ellos y a todo el público en general deberían ver este... No es una serie, es un... O sea, es una serie de documentales. Es como si estuvieras leyendo a Piaget, pero al mismo tiempo a Gesell, pero al mismo tiempo a María Montessori. Sí, en brevísimos documentales muy cortos, que serán, no sé, no más de 40 minutos o 30 minutos, que está en Apple TV, se llama Becoming You. Y habla, y te va a gustar, Claudia, porque tú tienes un nieto recién novecito. Habla de cómo se va formando la personalidad de un ser humano. Cómo influye el entorno, cómo influye la persona, cómo hay cosas que están determinadas y cosas que son posibles de cambiar. Pero te muestra cómo un niño, por ejemplo, lo primero es un niño de tres años, que los papás le dicen, vas a ir a la tienda a comprar esto. Y el niño dice, no, yo solo no voy a ir. Sí, su papá, vas a ir. Y entonces cuando el niño empieza a entender lo que quiere decir libertad, y efectivamente lo mandan. Claro, estás viviendo en Tokio, que es una ciudad que protege muchísimo a la infancia, un país donde protege muchísimo a su infancia. No lo podrías hacer en México porque el niño no llegaría a más de cuatro metros sin que le pasara algo. Pero sí, porque aquí el robo de niños, pero hay inconsciencia y atropella. Allá no, allá sí tienen un entorno seguro y una ciudad segura. Y es como un niño de tres años puede ir a la tienda que queda tanto, y cruzar una vía del tren solo, pagar, recibir el cambio, regresar a su casa. Bueno, pues entonces vean eso porque tiene muchísimo que ver con la formación de la personalidad de un niño y cuál es la influencia de los primeros dos mil días. Y así, vi el primer capítulo, son varios, está en Apple TV, se llama Becoming You. Mucho, muy recomendable, insisto, si se lo pueden mandar a todos estos famosos y no famosos que tengan hijos para que entiendan cómo le están afectando la personalidad y cómo están afectando la vida de sus hijos. Eso sería bien importante. Y esa es mi recomendación. Que luego dicen es que es demasiado largo. Muchos envíos. Mi, 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 mi. Me dicen, es demasiado largo las recomendaciones. Mi, 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 mi. Pero bueno. Ah, bueno. Oigan. Y entonces, bueno, resulta que a propósito de hijos, ¿se acuerdan del caso de todas estas actrices que fueron, no sé, tres o cuatro, que las cacharon pagando sobornos para que sus hijos fueran aceptados en las universidades de los Estados Unidos? Sí, sí, sí. Una de ellas, una de ellas fue Felicity Hoffman que salía en Desperate Housewives, ¿se acuerdan? Sí, sí. Un personaje maravilloso y después salió, bueno, una gran actriz, hizo Transamerican y otras series. Bueno, pues resulta que ya va a regresar a la televisión después de haber pagado 30 mil dólares. Ella se declaró culpable. Dijo, ¿qué es lo que te digo? Siempre las cosas se solucionan mejor si reconoces tu culpa. Sí, dices, ¿qué pasó? Ella se declaró culpable, pagó 30 mil dólares, pagó 11 días, ya salió y ya va a regresar a la televisión, a la ABC con una serie de comedia o con una comedia. A ver, fíjate, reconoces tu culpa. Eso es inteligencia. Eso es, mientras que otras, las otras están, todavía se quisieron ir a juicio. Bueno, pues ni modo, la regaste, manchaste el historial de tu hija, este, y ya, tu hija ya no va a poder entrar o ya, ni modo, ya, pero reconoce tu culpa. Es mucho mejor, yo creo. Pero bueno, ese es el caso de Felic. Y qué bueno, a mí me da muchísimo gusto y así deberían hacerle muchos, ¿no? Lo que pasa es que además, o sea, en Estados Unidos es muy diferente a México, el manejo de los accesos y la posibilidad de integrarse a una universidad. O sea, aquí vas, haces tu examen de admisión privado o pública y pues ya te dicen si le entras o no le entras. Allá, el proceso de poder financiar una carrera, además de que es infinitamente más caro, o sea, es todo un pinche pedo, o sea, porque tienes que hacer el examen de admisión, este, dos entrevistas, un estudio psicométrico, exámenes médicos, visitas al campus para que evalúen si tienes compatibilidad de presencia y carácter con las instalaciones y el tipo de compañeros con los que están, te meten a un programa piloto, puta, no, no, no. Entonces, si tú quieres brincarte todo eso y que te acepten, a mí se me hace muy fuerte que a alguien se le haya ocurrido soltar lana porque allá los sobornos pues sí te los cachan, no como acá. No, pues aquí también te los cachan, nomás que depende en qué escalón estés parado que cause un efecto, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la verdad, pues esa es la verdad. Y no es lo mismo, no es lo mismo, claro, que te cachen una tranza de este, o sea, de cuatro pesos a que sea de un aeropuerto en Santa Lucía, ¿no? Así es. Oye, por cierto, por cierto, estaba leyendo que, el otro día estaba leyendo que Ranieres, ¿se acuerdan del que hemos platicado la secta de Nexium que está en la cárcel ahí en Nueva York, sentenciado, no sé, a 120 años de prisión o no sé cuántos, me corrigen, está bien, pero está allá, ya se va a quedar ahí y salió a decir que había un empresario mexicano, famoso, dueño de medios de comunicación que lo quería muerto y lo quería mandar matar, que todo señalaba al dueño de un periódico que conocemos aquí en México, pero no se puede decir ni aventurarte tanto a decir un nombre cuando no está probado y se me hace que es una acusación que lo que siempre hemos dicho es una acusación muy fuerte, pero bueno, pues viniendo de Ranieres como habría que ver si se toma en cuenta o no, ¿no? Claro. Pues es que como que le está dejando caer artillería pesada sin pruebas. Claro, no, pero ya, 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 pero tú acúsame de lo que quieras nomás pruébamelo. No, y además él ya está hundido en lo más profundo, o sea, ya, ya diga lo que diga, puede acusar de que la reina quiere con él o lo que sea, o sea, lo que sea, es igual. Pero bueno, si estaba leyendo esa acusación, me pareció ya como patadas de ahogado, definitivamente. Oigan, y a ver, hay una nota, perdón que me moví la cámara, perdón. Este es que me moví, a ver, no vi, no vi como vio borroso de cualquier manera. Vi en la mañana una nota, si no la quieren comentar, pero a ver, me pareció que está, sale Lupillo Rivera en un video con su carita diciendo y acusando al productor de un programa de, de, no sé si es de Miami, me parece un programa en los Estados Unidos, acusando al productor de drogarse en los baños de la televisora en la que trabaja y además dice que acosa a unos chavos aunque él está casado y tiene hijitos. Oye, me pareció una acusación fuertísima, ¿sabes cómo lo vi? Porque el abogado Guillermo Pous le puso, oye, yo les voy a aconsejar cómo no meterse en problemas de difamación, este, y falta de la dignidad y a lo más. Lo puso como ejemplo. Me pareció muy fuerte ese video, no sé si lo vieron, están circulando por Twitter. Sí, sí, sí lo vi y me parece, o sea, a ver, creo, creo que si tú vas a hacer una acusación de ese nivel, la tienes que llevar a la última instancia. ¿A qué voy con esto? Identificar nombres, apellidos, lugares, momentos y espacios. Si la vas a aventar como sugerida, para mí, no pasa de mamada, ¿eh? Digo, con todo cariño y respeto. No, o sea, sí tienes razón, el problema es que lo que hemos dicho siempre es que cuando se lanza una mentira del tamaño que sea, aunque sea mentira y a todas luces mentira, haces dudar a mucha gente. Claro. Y se queda esa idea equivocada de esa persona o esa idea equivocada de esos hechos en la memoria de la gente. O sea, distorsionas la verdad. Y sí cae en nuestra gustada sección de ¡Qué barato, pinche lucro! ¡Qué barato! Ándale, pero si los rivales están de fiesta. Fíjense, yo ya la verdad, ahora, ya a la hora de los espectáculos, neta, me voy a nadar y me la paso mejor. Me la paso mejor. Pero entonces, el otro día vi que ya dio su exclusiva a Gustavo del accidente que tuvo. Porque ya ves que obviamente Juan no quería darle exclusiva porque no quería decir. Dar la exclusiva de lo suyo, suyo, de él mismo era a Gustavo. Entonces, ya le abrieron su espacio a Gustavo para platicar de todo lo que le pasó, que lo que se le impactó, que él no tuvo nada que ver, se le llegaron y le impactaron ya no se acordaba, güey, de quién era cuando salió del coche. Y entonces, imagínate, se agarra una pobre mujer ahí que ni sabía quién chingados era y le dice, oye, sale, porque ahí no sabe quién es. Dice, oye, ¿tú sabes quién son? Y le dice ella, pues mi madre es güey, pues no sabía. Dice, oye, pero quiero hablarle a mi esposa, ok, ¿cómo se llama tu esposa y a dónde le hablamos? No me acuerdo. No mames. No, no, una exclusiva que yo dije, de veras van a seguir así, te juro por Dios, es, algo pasa con uno y entonces ya están bien conocidos, famosillos, todos los libera, yo ya conozco a Juana, a Gustavo, a Checha, a La Moncha, no, qué bárbaro, o sea, exclusivas de los libera, dime tú. Pero aparte, yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo o no, pero qué oso estar evidenciando tus pleitos familiares de esa manera tan explícita, o sea, toda la vida hay uno de los libera que no se habla con el otro, ahorita, por ejemplo, todos contra chiquis, porque se le ocurrió armar con Mr. Tempo la mamadita esta del tequila, que si no salía, que si multiplícalo por dos, que saca la raíz cuadrada, total mi chiquis dijo, a mí me vale una chingada, yo me voy a meter a una feria y si quieren inventarme este romance con el tal Tempo, me lo ando quemando y ustedes háganle como gusten, entonces le viene encima y a la yugular la hermana de Rosy junto con el otro hermano que siempre olvido cómo se llama, este, ¿qué hermano? El hermano de Jenny, que en paz descanse, tiene dos hermanos. Es Gustavo, es Juan, es Juan y yo. Juan, Juan y Rosy se le vienen encima a mi chiquis y le dicen, a ver, espérate, pues o sea, le estás pegando a la piñata que todavía tiene fruta que ya se te olvidó que tenemos una marca de tequila de Jenny, o sea, no chifles, que es cantada, ¿no? Por cierto, oye, perdón, 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 entonces salen de pleito, chiquis recula y mira que tiene con qué recular en grande y entonces, digo, quiero decir por un asunto de temple y entonces, o sea, recula con lo que ella puede recular fuerte y entonces les dice, a ver, esto es un negocio como el suyo, no más que con mi nombre, no sean cabrones, aquí el sol sale para todos y entonces los otros hacen evidente el pleito y se van a Univision, a Telemundo, a CNN, a TV Notas y se la dejan caer a chiquis, o sea, a estos se les olvida que son familia en minutos, o sea, la verdad es que me parece muy violento que ventilen así sus pleitos porque además ya, hashtag, ya son amigos otra vez, ¿no? Y pasaron dos semanas. Claro, van a pasar Navidad juntos, qué bonito. Por cierto, el día de hoy se cumple un aniversario más de la muerte de Jenny Rivera, 3 de diciembre. Correcto. Segundo, o fue el 8, no me acuerdo. Según yo fue el 8, pero no estoy segura. El 8, ¿verdad? Pero esto lo resolvemos ahorita. Tienes, no, tienes toda la razón, estoy casi segura que fue el 8 de diciembre. Sí, el 8. Efectivamente. Pero bueno, a falta de, a falta de Jenny Rivera, todos los demás. A falta de talento. Hay que tragártelos, cabrón. Oye, este, oye Luis, si nos ibas a platicar ya para cerrar el programa, para terminar, oye, hay que irnos ya, el 9 de diciembre, muchísimas gracias. Y fue el 9 de diciembre, aquí está. El 9 de diciembre. Y todos el 8, el 8, el 8, el 8. A ver, 3, 8, el 9. Es que se fue cayendo por episodios el avión. Ok. Qué fuerte, qué tragedia tan fuerte, qué tragedia tan, o sea, que a mí me parece súper doloroso, pero bueno, pues ya hablaremos de eso en una semana. Y bueno, oye, para terminar el programa, ¿te acuerdas que comentamos que érase una vez, pero ya no, es la nueva serie musical que va a ser Manolo Caro para Netflix España? Y entonces, ¿quién se va a integrar a ese elenco? Cuéntame, porque yo estaba Rosy de Palma, yo he dicho, ¿quién más? Está Rosy de Palma y están, y están como cuatro de esas actrices que trabajan en todas las series españolas, ya sabes, la güerita, pero espósito, pero la otra, pero la innovación es Sebastián Yatra. O sea, eso verdaderamente está padrísimo porque lo convencieron de actuar después de que le habían ofrecido como seis telenovelas en Televisa, otras dos series por separado en Warner y siempre dijo que no. En esta ocasión, yo creo que está aceptando no solamente porque es un personaje que lo acerca muchísimo a la música, sino porque va a poder actuar y cantar. Entonces, esto hace que esté menos visible su falta de posibilidades histriónicas, si es que las tuviera, porque tampoco sabemos, ¿no? Pero está padrísimo y a mí me parece que, además, Manolo Caro la está rompiendo, pero durísimo en España y me da muchísimo gusto que así sea. Es una muy buena representación. Hay quien dicen que es, o sea, Almodóvar, versión Walmart, pues a lo mejor sí, pero de que se está partiendo la madre y lo está haciendo en grande allá, eso es innegable, plausible y además ningún otro lo ha hecho. Así que si eso no es lo que sus detractores dicen, pues la verdad qué mal pedo que lo vean así siendo nosotros mexicanos cuando deberíamos. No vale, hay que valorar su esfuerzo y su tenacidad. Claro, muy orgulloso. Pero si es Almodóvar, ¿eh? Sí, claro, claro, pero está padre, o sea, porque además es su versión de Almodóvar, o sea, no es Almodóvar chiquito, ¿no? No, no. Además Almodóvar es como un estilo, un sello muy especial, que no nada más lo puede tener alguien únicamente, sino que Manolo Caro como que tiene las condiciones para poderlo hacer, digamos, ¿no? No, claro, por supuesto, es creativo, es muy trabajador, demás, y vaya, qué bueno que le vaya bien a Manolo Caro, que produce, pero dirige, pero está ahí, pero todo. Claro. Supervisa el Arte y demás, y a propósito de España, el que estrenó su disco de 60, aniversario 60 de carrera, fue Rafael, súper, o sea, no tiene ni idea lo recomendable que esté ese disco, verdaderamente muy, muy bueno, así que si lo quieres, pero 60 años de carrera, ah, 60, que de todo el Spotify con Apple Music, ahí lo pueden descargar y muy, muy buen disco, y además con exitazo, exitazo. Y hablando de gente que viene con proyectos nuevos, también está Alejandra Guzmán, está de triple estreno, o sea, estrenó manager, novio, y juego de las llaves, dijo, a mí me vale más, y estoy terminando mi disco, así que voy por la cuarta, o sea, así que más o menos como por ahí, para ser precisos, de marzo, abril del 2021, vamos a estar escuchando noticias de Alejandra Guzmán, una semana así, y otra también, o sea, porque viene un montón de proyectos. Qué bueno por ella, me vamos a escuchar. el galán está muy, este, muy decente, bueno, físicamente muy decente, porque luego ya ves que las Guzmán, hijo de planos, y le salió de buena cartera, gracias a Dios. Pues qué bueno, ya se lo merecía, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, oye, qué grande está Cooper, lo acabo de ver, no manches. es un grandulón, es un enorme. ya es un señor grande. Creo que ya pesa como cinco kilos. Ay, cabrón. O sea, guau. Es un chiquitín, es un chiquitín, pero bueno, algo más que decir, compañeros, que acotar, que compartir. Ha sido un placer, y hay que seguir disfrutando diciembre, pónganse el cubrebocas, aunque ya venga la vacuna, pónganse cubrebocas, tápense bien. Oye, cuando venga la vacuna, ¿para cuántos va a alcanzar aquí? Primero se la van a repartir los morenos, y luego de aquí a que lleguen, oye, a nosotros los apiñonados, no sé a qué hora. Bueno, yo soy morena, así que me va a tocar pronto. Sí, pero me da mucho gusto. Pero bueno, muchísimas gracias, Luis Magaña. Un placer y un honor, muchísimas gracias, neta, qué chingón me la paso los jueves. Qué bueno. Nosotras también. Muchísimas gracias, Claudia de Casa. Gracias, Lupis, gracias, Luisinho, gracias producción, y a los que nos van a ver hoy. Claro, y por favor, hay que repetir nuestras redes, por favor, todos y cada uno de nosotros. O sea, yo les agradeceré muchísimo que nos acompañen en Magañísimo, tanto en el website como en Facebook y como en YouTube. La verdad es que nos la pasamos muy bien. Todos los días estamos transmitiendo en vivo por Facebook a las seis de la tarde. Cáiganle porque es de lunes a domingo, de lunes a domingo. Sí, trabajas mucho. Hasta, hasta me canso de verte, Luis. No. Yo estoy en el albergue y yo viéndote todo lo que haces y yo, qué bárbaro, le va a dar algo a este muchacho. Antes de envejecer, lo tengo que hacer bien porque ya se nos está cayendo la cara a pedazos, así que hay que ir acomodando la vida antes de que se caiga bien. Pero sigan también a la de casa en Twitter y tenemos también el Facebook del programa de Historia en Historia, de Historia en Historia también en Instagram, en Twitter de East en East y yo soy Lupita Martínez A, también en Face, pero en Instagram, pero en Twitter, donde sea. Y por favor, suscríbanse al canal, denle like y compártelo. por favor. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el lunes aquí puntuales. Hasta luego, chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!